Cuba Información Bueno, por estos días se está celebrando en La Habana un encuentro sobre manejo y gestión de centros históricos y a raíz de todo esto hemos llegado a nosotros, ha llegado a nosotros una interesante entrevista con Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana de la cual nos ha parecido muy interesante tocar algunos temas Eusebio Leal, que es ese gran hombre del renacimiento nacido en Cuba verdadero estandarte de la cultura cubana y de la historia bueno, una persona que tiene un conocimiento en su cabeza, yo diría, irrepetible yo al menos no conozco un intelectual con semejante capacidad para dominar 25 temas en la misma conversación da una entrevista a Cuba contemporánea, habla un poco sobre qué expone Cuba en este congreso que se celebra en La Habana, un encuentro sobre gestión de centros históricos y bueno, lo que ofrece Cuba al mundo y lo que ofrece sobre todo América Latina es un programa, un plan maestro de rehabilitación de La Habana Vieja que por supuesto es un vasto programa para muchos años, hay mucho que rehabilitar en La Habana Vieja hay mucha necesidad de recursos, etc. pero realmente lo que expone Cuba es su modelo, su modelo de cómo ha combinado una alta y fuerte voluntad política del Estado cubano que ha invertido dinero y ha invertido esfuerzo y ha invertido también autonomía, le ha dado autonomía a la propia oficina del historiador y se ha combinado esto con un esfuerzo de la propia población que habita La Habana Vieja y hay que decir, La Habana Vieja sería en cualquier país capitalista sería un gran centro financiero especulativo donde posiblemente en el centro centro no viviría nadie o vivirían unos cuantos ricos y hoy La Habana Vieja sigue siendo esa Habana Vieja popular, donde viven las familias de toda la vida muchas de ellas, por cierto, favorecidas por las primeras leyes de la revolución con un lugar todavía con muchos problemas sociales y de habitabilidad, etc. de hacinamiento también, problemas de vivienda pero donde se está haciendo una enorme labor de rehabilitación gracias a la combinación de esta voluntad política con la participación comunitaria y bueno, este es además un ejemplo y un modelo que trata Cuba o trata La Habana en este caso de que en otras ciudades del país, pone el ejemplo de Cienfuegos por ejemplo donde hay una oficina del conservador, no del historiador, pero bueno, sería una cosa similar también hay un modelo más o menos similar o parejo Sí, hay que destacar sobre todo los cambios que ha conocido el barrio de La Habana Vieja cualquiera que conocía ese barrio antes de empezar los trabajos de dinamización que ha hecho, que se ha encargado de hacer Eusebio Leal yo me acuerdo que en los años 80 hasta el final y tú vas a La Habana Vieja, a partir de las 7 todo el mundo dice ¿qué tú vas a buscar ahí? con la delincuencia que había ahí, que era muy peligroso pero actualmente ha habido mucho cambio y está el turismo que se ha desarrollado ahí la población contribuye también a eso yo me acuerdo, él mismo decía que no quería un barrio donde la gente viniera a trabajar y luego regresar a sus casas, sino donde la gente trabaja y viven ahí entonces eso es lo que anima más La Habana Vieja y está la oficina de turismo, no sé si todavía existe Abaguanes que ha contribuido mucho también a eso y con los hoteles también, los centros turísticos contribuyen también a dinamizar la sociedad donde el asunto de la niñez tú también mencionaste el caso de cuando hay una catástrofe, por ejemplo un huracán esos hoteles incluso habitan, recogen a la gente dinamizada para albergarlo y comen ahí también y entonces mucha gente quizá no saben de eso y comen, no es que comen, sino comen lo que los turistas comen porque yo conozco Ambo Mundo, el hotel que está ahí mismo cerquita de y como se llama, Ambo Mundo tiene un servicio especial para esa gente incluso para viejos que están solos, están viviendo solos que nadie, no tienen nadie para cocinarles y entonces le llevan comida si no pueden ir a comer en el comedor del hotel entonces muchos servicios sociales que se encargan de eso y ha habido mucho cambio hay que señalar el encomiable trabajo que está desarrollando durante muchos años Eusebio Leal como bien tú has señalado José un extraordinario intelectual cubano un revolucionario un patriota un martiano y la mana vieja no sería hoy lo que es si no fuera precisamente por esa energía por esa inteligencia por ese buen hacer y también por la voluntad política del Estado cubano y el concurso de la comunidad de los ciudadanos de la Habana Vieja rescatar el patrimonio histórico valiosísimo de la Habana Vieja es rescatar el patrimonio no solo de la provincia de La Habana sino de Cuba hay mucha riqueza hay mucha historia y hay que ver nada más los palacios las edificaciones y quienes estuvieron en ellas quienes fueron los los que se asentaron en esas en esas históricas edificaciones aparte bueno ahí está como emblema también ese gran árbol ¿no? donde se hay una hay una un ritual que se realiza o darle la serie de la vuelta no yo creo que es una una de las cosas más emblemáticas de lo que es no solo la Habana Vieja sino lo que significa la Habana Vieja para La Habana y para Cuba igualmente esta experiencia se está trasladando a otros municipios a otras provincias y bueno Eusebio Leal Spengel es el no solo historiador de La Habana es el director de la red de oficina del historiador y del conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba es decir gracias a esta política llevada acá por la revolución con el concurso del pueblo se está llevando a todas las provincias del país el rescate de un patrimonio que es inigualable yo creo que en América Latina y el Caribe tal como ha explicado José no existe una ciudad donde concurran esos factores de el quehacer de una figura de un hombre como Eusebio Leal y el apoyo político del Estado cubano y el concurso de la ciudadanía una ciudadanía de trabajadores de obreros de personas incluso de extracción muy humilde pero que están ahí y el hecho que se esté rehabilitando que se esté modernizando ahora vemos como florecen restaurantes centros de ocio realmente hay zonas muy bonitas y se sigue trabajando en ello pues bueno las personas que han sido vecinos que han sido parte también de la Habana Vieja y de la ciudad en su conjunto siguen ahí o sea siguen ahí se desarrollan ahí y es verdad que un tiempo había bueno delincuencia había hay también zonas todavía que pudiéramos decir que que hay que rescatar que están deterioradas que están deprimidas pero esto es un trabajo un ingente trabajo que requiere muchos recursos y esa es una tarea que está siendo llevada a cabo con el concurso de toda la población y también el concurso del Estado cubano hay que decir que la Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad hay que decir que es un lugar que tiene emblemático y que tiene la participación importante de actores no solo nacionales sino también extranjeros internacionales si la verdad es que la Habana es una verdadera joya arquitectónica y es una verdadera curiosidad una verdadera curiosidad como ciudad en el mundo hay que decir que por ejemplo si nos parásemos en el año 1800 por ejemplo teníamos que la ciudad de La Habana era la ciudad más grande de América o sea no había ni siquiera en los Estados Unidos una ciudad más grande que La Habana ni siquiera Boston que era la ciudad más grande de los Estados Unidos en aquella época se igualaba con La Habana ¿a qué se debió esto? bueno pues se debió por ejemplo entre otras cosas a que cuando los ingleses tomaron La Habana en 1762 pues de alguna manera en esos 11 meses que estuvieron los ingleses en Cuba que fue un periodo en el que la isla dejó de ser española pues se favoreció mucho el comercio con los Estados Unidos y luego aunque Cuba volvió a ser o La Habana volvió a ser española porque se canjeó por la Florida pero las relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos fundamentalmente pero también entre Cuba y México por ejemplo pues siguieron estando ahí y eso enriqueció mucho a la nación cubana luego ocurrieron otras cosas por ejemplo cuando en el año de 1862 apareció el telégrafo que fue como decir el internet hoy pues España se conectó al telégrafo gracias a La Habana o sea porque Estados Unidos se conectó primero con Cuba y luego a través de Cuba Estados Unidos y luego el Atlántico hasta llegar a España y bueno y gracias también a que en aquel tiempo estaba como reina aquí en España Isabel II que hizo muchas cosas malas pero que hizo una muy buena y es que cuando los militares dijeron que el telégrafo iba a ser de uso militar ya dijo que no que el telégrafo iba a ser de uso público que todo el mundo iba a poder pasar telegrama o sea eso fue una cosa realmente grandiosa porque convirtió a España en un país moderno y bueno pues La Habana fue creciendo creciendo de una manera tremenda quizás si comparásemos a La Habana con Nueva York tenemos que en el downtown de Nueva York pues es la zona como decías tú la zona rica y luego el midtown y bueno y la gente pobre se fue como como sacando fueron pasando del río Harlem hacia allá pero sin embargo en La Habana ocurrió todo lo contrario la gente pobre fue la que se quedó en la parte antigua y los barrios de la gente rica se fueron mudando hacia la zona del Vedado luego hasta la zona de la calzada de Infanta luego se fueron pasando al barrio del Cerro y luego ya pasaron a Miramar a Playa o sea que realmente la gente pudiente se fue alejando cada vez más de la zona de La Habana Vieja y La Habana Vieja se quedó en unas condiciones muy complicadas para ser para ser restauradas hay que decir que no ocurrió como en otras ciudades donde todos estos grandes edificios fueron destruidos para construir grandes rascacielos sino que bueno pues se quedaron los antiguos palacios muchos de ellos habitados convertidos en en solares habitados por esta gente pobre descendiente de esclavos y no le ha quedado más remedio a 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 aparte esas personas respetar que son dueños de esos lugares, porque no ha sido a nadie desahuciado, no ha sido a nadie sacado de esos lugares, sino que se ha respetado el derecho de estas personas a vivir allí y lo que se ha hecho ha sido restaurar estas casas, porque realmente esa población no estaba en condiciones económicas de financiar la restauración de sus propias viviendas, entonces ha sido una tarea que el Estado ha sido lo que ha tenido que llevar a cabo y desde luego se ha hecho de una manera que llama mucho la atención.